Gracias. 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 Si se están ahí, sí tenemos aquí. Y ya está. No pueden empezar a los ex8, ¿no? ¿No? No, sí se ha organizado, ¿no? Sí, sí. Ayah, no nos va a dar. Ayah, no nos va a dar. No nos va a dar. Ok. ¿Está correcta? ¿Está correcta? ¿Está correcta? Ok. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 message. me deuda chill. glioabba te evitarую ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.